Yo estoy de vuelta en mi pueblo que nací Quiero cantarle con cariño y con amor Decirle siempre que en mi ausencia lo extrañé Yo estoy de vuelta mi querido Tucumán Miro sus calles que siempre yo caminé También a la gente muchas veces le extrañé Hoy veo sus campos, los jardines y sus parques Las mujeres tan bonitas que hay en Tucumán Hoy veo sus campos, los jardines y sus parques Las mujeres tan bonitas que hay en Tucumán Mi Tucumán, sos el jardín Te llaman todos en el país Mi Tucumán, sos el jardín Te llaman todos en el país Miró su cerro, su llanura, el cañaveral Y sus ingenios que moliendo caña están Tiene el azúcar fuente, diga natural Que endulza el mate de mi lindo Tucumán En los domingos la gente sale a pasear Quizás un baile es que lo quieran disfrutar Hoy veo sus campos, los jardines y sus parques Las mujeres tan bonitas que hay en Tucumán Hoy veo sus campos, los jardines y sus parques Las mujeres tan bonitas que hay en Tucumán Mi Tucumán, sos el jardín Te llaman todos en el país Mi Tucumán, sos el jardín Te llaman todos en el país Mi Tucumán, sos el jardín Los jardines y sus viros Todos en matrimon Colleck Tú tienesタglich? Tú tienes hacen las niñas El dinero Por которой uno